Zona Libre de Colón, me acompaña Daniel Rojas, el ex presidente de la Asociación de Usuarios de nuestro emporio comercial Alicaído, 14% de caída, hoy se informa y qué pasó en este primer trimestre en la Zona Libre, que pareciera que ustedes terminaron un 2018 bastante bien Es correcto ¿Y qué pasó en este primer trimestre de 2019? Fernando, lo que te puedo informar es que si cerramos un año con un aumento nunca pudimos tapar lo que habíamos perdido en los otros años pero en este último trimestre hemos tenido contracciones de mercado Colombia, Venezuela se ha contraído mucho más y el resto de Centroamérica y Suramérica han tenido contracciones importantes y eso ha hecho que haya bajado las estadísticas nuestras o sea, es un problema que no incide porque Panamá ha hecho algo especial o el gobierno ha hecho algo especial sino que es un asunto de economía global Pero, yo creo que Zona Libre ha visto las duras y las maduras en el área a ustedes les tocó por ejemplo la década perdida de los 80 con esa hiperinflación y esas sobrevaluaciones y la Zona Libre sigue siendo, pues, encontrando en estos países un mercado seguro ¿Qué pasa ahora que no? Pues, dan dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás Bueno, siguiendo la tradición del nazareno, así es dos para adelante y tres para atrás pero el tema aquí es el siguiente tenemos leyes nuevas tenemos formas de hacer negocios impuestas que son totalmente nuevas para el empresario de Zona Libre el empresario de Zona Libre en estos momentos está tratando de incorporarse a esos cambios importantes llámese la ley 23 nosotros tenemos ahorita mismo una academia dentro de la asociación de usuarios entrenando, ya llevamos 800 personas entrenadas en la ley 23 el empresario no es que se haya dado por vencido el empresario no es que quiere dejar el negocio, es falso él quiere seguir luchando el empresario de Zona Libre es loable, es valiente él arriesga su capital para dar crédito a otras regiones donde posiblemente no conozca a la gente bien pero él se ha tenido que acomodar ahora a los cambios que le han impuesto los gobiernos los gobiernos franceses, la OCDE todas estas instituciones internacionales solamente saben amenazar vamos a colocar a Panamá en la lista gris o en la lista negra pero nadie sabe lo que está haciendo Zona Libre en este caso específico de cómo estamos tratando de ver en qué forma paramos esa situación le damos una cara nueva a Zona Libre y le decimos, hey señores ya nosotros no somos el problema el problema está en otro lado pero no en Zona Libre nosotros ya tenemos vuelvo y te digo, 800 personas capacitadas en este tema y nosotros seguimos con el entrenamiento y seguimos con las recertificaciones para que estos imprevistos de lavado de dinero específicamente no se sigan dando dentro de Zona Libre estaba el tema de la de esta competencia desleal decía tu antecesor en la asociación de usuarios sobre la Panamá Pacífico se está pensando también en un área franca en una zona franca en Pacora todo eso es mermarle negocios a la Zona Libre bueno, eso ahí viene lo que es la alianza público-privada si te das cuenta todas estas áreas son privadas totalmente privadas y con una injerencia pequeña del Estado en cada una Zona Libre no, la administración de Zona Libre es totalmente pública entonces nosotros en este periodo hemos tenido una buena relación con la gerencia y hemos instaurado ya un comité alianza público-privada buscando una hoja de ruta gobierno-empresa privada porque el empresario en realidad es el que sabe lo que está sucediendo él sabe lo que necesita y no podemos colocar la mano en el sol y taparlo pero Zona Libre ha estado huérfana de una buena administración por muchos años no ahora estamos hablando de 15 años atrás las puertas de Zona Libre dan pena no hay un baño dentro de Zona Libre no hay infraestructura no hay agua potable dentro de Zona Libre esas son las cositas que a nosotros nos preocupan y es lo que le estamos diciendo y colocando en la hoja de ruta señores es por aquí y el gerente que venga tiene que seguirla ¿quién es? ¿qué le están pidiendo ustedes al nuevo presidente? el nuevo presidente ha dado buenas señales de escuchar a la empresa privada lo hizo muy bien en la Cámara de Comercio cuando asistió y si es la vía está obedeciendo los ODS de las Naciones Unidas la integración público-privada es fundamental para que un país progrese y en este caso Zona Libre si nosotros podemos tener ese intercambio de comunicación intercambio de ideas principalmente porque no todo lo que proponga el empresario también es correcto tiene que haber un balance pero ese balance debe existir y deben darse las condiciones adecuadas eso se llevará a cabo con esa hoja de ruta que tenemos que estamos trabajando con el PNUD para realizar esa hoja de ruta créame que Zona Libre va a cambiar rápidamente yo creo que oportunidades de negocio hay sí señor sí hay ¿qué mercados ve? nosotros estamos abriendo mercados nuevos Manuel Grimaldo ha hecho un trabajo muy interesante en lo que es el Cono Sur ha traído empresarios de diferentes latitudes del Cono Sur y lo ha traído a Zona Libre y lo ha sentado con empresarios de Zona Libre y se han llegado a acuerdos yo me estoy yendo el 12 para Argentina a dar una conferencia en la asociación de Zonas Francas del Cono Sur y a Barcelona estaría el día 24 también hablando en el Foro Mundial de Zonas Francas del Mundo o sea Panamá le ha faltado el cabildeo adecuado ante todas las instituciones globales de darle a conocer lo que está haciendo Zona Libre para evitar que los malos negocios se den hay un peligro latente hay un peligro que Panamá no se excluye de ese peligro la falsificación de marcas claro las falsificaciones de marcas se está hablando muy fuerte y estamos hablando de trillones de dólares anuales que se está yendo en falsificación de marcas que está haciendo Zona Libre de Colón ya empezó a tomar medidas hizo una nueva documentación una nueva reglamentación donde estamos regulando la entrada del cigarrillo la entrada de productos especiales llámese licor llámese medicina entonces pero con un traqueo o un seguimiento completo de la carga quien me vendió a quien se la vendí a quien se la vendí y como lo despaché y esos inventarios van a quedar dentro de la administración de Zona Libre de Colón y se van a poder hacer análisis adecuados en estos momentos eso no existe entonces eso se está instaurando ya bueno los mejores los mejores deseos porque realmente yo quisiera hacerte una última observación nosotros tenemos el primer congreso de lavado de dinero para de Zona Libre de Colón para Panamá entero nosotros estamos invitando a toda la población que vayan a ese congreso es la primera vez que Zona Libre le dicen en la faz pública en Emilia Panamá el día 23 de mayo es la primera vez que Zona Libre le dice al mundo y a Panamá específicamente señores aquí estamos haciendo las cosas bien y Zona Libre de Colón las quiere seguir haciendo bien y por eso es que estamos haciendo este congreso expositores de primer orden expositores internacionales van a venir y van a hablar sobre lo que está haciendo Zona Libre y lo que se quiere en el mundo entero para evitar que estos tráficos ilícitos se sigan dando así va a ser Daniel Rojas presidente de la asociación de usuarios de la Zona Libre de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia de Colombia